Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción. ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy les voy a traer un tremendo tutorial que les ayudará a optimizar su Free Fire. De hecho no puede ser solo para Free Fire, si es que tu juegas Free Fire, Code, Minecraft Geometry Dash, cualquier juego lo podrás optimizar. Y de pasar a unos 20 FPS podrías pasar hasta 60. Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Si veo que este video rebasa los 400 likes, voy a traer una segunda parte donde enseñaremos a cómo reducir tu ping. Porque sé que es algo muy molesto que estemos jugando y que de la noche a la mañana, ¡pum! 999 de ping. Entonces como les menciono, si este video tiene demasiados likes, el siguiente será de eso. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡cárate a ver este video! Y bueno, la aplicación que vamos a utilizar se las estaré dejando acá abajo en la descripción. Lamentablemente o afortunadamente esta aplicación se encuentra en la Play Store, pero cuesta dinero. Así que yo me dediqué a investigar, a buscar a donde la podía encontrar totalmente gratis. Como se los menciono, se las dejaré acá abajo para que solo le des un clic y automáticamente ya la puedas descargar sin ningún problema. Porque esta aplicación nos ayudará a optimizar cualquier juego. No solo el Free Fire, sino que puedes escalar los Duty, Minecraft, Free Fire, Yomori Dash, cualquier juego de verdad. Así que si te está gustando este video, te digo y te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. La aplicación, como les mencioné, la podrán encontrar acá abajo en la descripción, sin publicidad, sin links que le salgan cosas malas. Así que se merece una buena suscripción. Y dirás, ¿qué es esto, Kevin? Bueno, principalmente nos sale ahí lo que es nuestra memoria RAM, la temperatura, la conexión a internet, cuánto estaría lo que es el ping en estos momentos y todo esto. Así que pueden ver que ahí está todo lo que nos brinda esta aplicación. Como yo les menciono, yo estoy utilizando un emulador en estos momentos. Así que yo solo tengo instalado lo que es la aplicación de Free Fire. En el caso de que tú tuvieras más aplicaciones o más juegos, los podrías agregar a esta aplicación. Y dirás, ¿cómo vamos a hacer eso, Kevin? Para que podamos optimizar nuestro juego. Lo único que debemos hacer es darle clic en ese botón que dice Add Games. Le daremos un clic y como les menciono, yo solo tengo el Free Fire instalado. Así que aquí les saldrán todas las aplicaciones. Le aprietas el check o lo desactivas o lo activas para que se agregue a esta pequeña lista. Y así de sencillo podrás tener lo que es el Free Fire optimizado. Y dirás, ahora de que ya está optimizado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aparte de que tú entres a jugar Free Fire, quieras grabar, quieras hacer un envío o algo así. Lo que tienes que hacer es abrir esta aplicación y desde aquí darle un clic al Free Fire. En la aplicación que dice Free Fire. ¿Para qué? ¿Para qué automáticamente se abra esta aplicación o este juego? Oigan, una de las preguntas que más se me suelen hacer en el canal es ¿Cómo puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire? Y la respuesta más sencilla que encontré es que todo aquel que fuera miembro del canal podría tenerme en su Free Fire, tenderme un WhatsApp para hacer colaboraciones, videos, en vivos, salas, duos, lo que sea. Así que si tú quieres ser miembro del canal, dale clic acá abajo en la descripción o al lado del botón de suscribirte. Ahí le das clic y ya serás miembro. Y un aviso que les quería decir es que se pasen por lo que es mi página de Facebook, ya que empezaré a hacer contenido para allá, empezaré a hacer streaming, por lo cual haremos directos allá, jugaremos con sub, hacemos salas, sortes. Entonces, pues si quieres estar en esas directas, dale clic en la página de mi Facebook, estará en la primera línea de la descripción. Claramente, dale un like y dale clic en ver primero para que puedas ser de los primeros. La verdad, me impresionó bastante esta aplicación porque en mi dispositivo, en lo que es mi celular, yo no tenía activada la opción de Ultra y con esta aplicación yo la active en mi celular. No sé si funcione en otros celulares. Así que lo más seguro es que sí, yo tengo el Hisen F23 por el momento, así que yo active esta opción. Como les mencioné hasta algunos momentos, esta aplicación es de paga. Si tú quieres descargarla desde acá abajo de la descripción, es bastante sencillo. No voy a dejar cortadores ni cosas que no sean buenas. Así que con un solo clic podrías descargar. Y pueden ver que ya está optimizado. Cada vez que vayas a jugar Free Fire o cualquier otro juego, con esta aplicación solo apres la aplicación y le das un clic en el juego para que se optimice y se abra automáticamente. Ahora sí, espero que les haya gustado este video. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like. Y recuerden seguirme en mi página de Facebook, que estaremos haciendo streaming por allá. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!